Bueno, cuando vi la citación, me sorprendí un poco, pero estaba un orgullo enorme y nada, para seguir sumando experiencias, que eso es muy importante, y estaba nada, una felicidad enorme. También una felicidad enorme es el sueño del pibe y de la piba, jugar en el estadio, que es un monumento, y nada, es un orgullo. Primero que nada, mi familia, que siempre me apoyó, y después he tenido un técnico y un profe que son muy importantes para mí, que son Alejandro y Facu, que siempre me apoyaron, y en parte gracias a ellos estoy acá. Gracias por ver el video.